Pero no nos mantendremos callados ante la opresión comunista por más tiempo. Han visto la verdad, han hablado la verdad, y la verdad nos ha llamado a nosotros, a este grupo, nos ha llamado a acción. Gracias. El año pasado prometí ser una voz contra la represión. Y ahora que soy su presidente, América va a poner en evidencia los crímenes del régimen de Castro. Y nos solidarizamos con el pueblo cubano en favor de su libertad, porque sabemos que es mejor, más conveniente que para Estados Unidos, que tenga la libertad de nuestro hemisferio. Trátese de Cuba, trátese de Venezuela. Las nuevas medidas endurecerán de nuevo las restricciones para viaje y comercio con la isla. El gobierno estadounidense emitió un comunicado en el que aclara que los cambios buscan hacer cumplir el embargo económico, sentar responsabilidad por la opresión y abusos de derechos humanos del régimen cubano, además de fomentar la seguridad nacional y los intereses de política exterior estadounidense. Estas nuevas políticas buscan fomentar el comercio con negocios cubanos libres para presionar al gobierno a permitir la expansión del sector privado.